Como decíamos, el jueves se ha presentado muy concurrido en el plató de Mijas hoy. No me da tiempo de hacer entrar y salir a los invitados. Y hemos tenido flamenco, hemos tenido solidaridad, hemos tenido también un poco de Semana Santa. Y ahora vamos a hablar de magia porque nos acompaña el mago Dani Danielo. La magia que siempre nos trae, sobre todo, mucha ilusión. Buenos días. Muy buenas, ¿cómo estáis? Un mago que lleva muchos años en esto de la magia y destaca por los trucos de magia visual. ¿La magia tradicional, podemos decir, Daniel? Bueno, no es la clásica magia en España. En España la clásica magia que hay, además, muy potente en el internacional, es la magia de cerca, la magia de cartas, sobre todo la cartomagia. Ahí hay un nivelazo a nivel mundial que yo siempre lo digo cuando hay gente de fuera que no es muy entendida en magia. Los magos siempre estamos en un proceso de aprendizaje constante, vamos a muchos seminarios, concursos, festivales. Y ahí siempre hay magos de otras nacionalidades que vienen ahí y vienen a enseñarnos sus juegos, sus novedades, sus historias. Y siempre que hay algún cartomago, siempre lo primero que hace es pedir perdón por lo que va a hacer. ¿Por qué? Por el nivelazo de... es por el nivel. Pero, o sea, si el nivel mundial de magia está en un punto, el nivel de España en cartomagia va como 10 años por delante o 20 años por delante al resto del mundo. Decía que participáis en congreso, en formación, pero tú tienes, entre otras cosas, varios premios. En 2013 en Granada, en el Congreso Mágico, en Córdoba también, 2014 primer premio. Y un tercer premio en un congreso internacional en Portugal en 2015. Siempre hay que formarse porque siempre hay que ir mejorando los trucos, ¿no? Además, esto de la tecnología, del tema de internet, la gente va intentando pillar el truco. Exacto. Y en una evolución. O sea, yo ahora mismo lo que... O sea, mi magia, yo empecé a hacer como todo, como todo el mundo. La magia de bodas, bautizos y comuniones, ¿no? Se sigue desarrollando también porque hay que ganar dinero y hay que vivir todos los meses, ¿no? Bueno, aunque no es la magia que llena, ¿no? La magia que llena es la de subirte en las tablas de un teatro en el que se enciendan los focos del teatro y tal y que ocurra todo, ¿no? Que sea la magia lo que inunde, lo que se transmite al espectador. Entonces, ahora mismo lo que estoy formando, mira, lo que está saliendo... Estamos viendo, es circo y magia. Este es mi último formato. El último formato que hemos creado es Circalgia. Hemos creado la empresa, la compañía de Illusion Artists y es lo que estamos formando. Bueno, estoy fusionando la magia y el circo. Estoy con una chica, Laura, en la que ella hace acrobacias aéreas y es la que mezclamos lo que es la magia tradicional, siempre girándola un poquito con lo que es el circo. Y está dando unos resultados verdaderamente espectaculares. De ahí lo que me comentabas antes de entrar en directo de lo visual, ¿no? De magia que llena de colorido, de purpurina, pañuelos, aros... Efectivamente. Entonces, es de ello que quizás es un poco la magia que conocemos como tal, ¿no? De la magia de los escapistas, de los ilusionistas... Efectivamente. Lo que pasa es que en España siempre está la tradición del mago verborrea. Llega al escenario, nada más que hace bla, 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 y lo descarga todo en una verborrea que al final dice tú, bueno, ¿qué has hecho de magia? Si lo has hecho son tres juegos, ¿no? Mi magia consiste más que nada en darle la música en el que todo... O sea, el hilo conductor de mi magia es la música. Es un espectáculo, podemos decir. Efectivamente. Complementado con circo, magia y también malabares porque participas, colaboras con otros artistas. Sí, con Manolo Carambola tenemos Malabara Magos. O sea, este es Circalgia. El otro espectáculo, el otro formato que tengo de circo es Malabara Magos. Con el Manolo Carambola, que ya no hay que decir nada de él, ¿no? O sea, es un... Están recogiendo premios por todos lados. En FETEN acaban de arrasar y llevarse cuatro premios. O sea, FETEN es como el festival de teatro, ¿no? A nivel... Se llevaron también en Palma del Río, ya te digo, recogiéndolo por todas partes. En Portugal también se llevaron algunos. El circo y la magia, que quizás es lo que más estaba en los primeros tiempos de la magia unido. Era donde se veía la magia, ¿no? En los circos. Luego ha pasado a teatros, a salas, pero el circo tiene... La magia nació en el teatro. Primero en el teatro. La magia nació en el teatro. De la mano de Robert Houdin y otros magos de la época, la magia nació en el teatro. Y de hecho, el clásico mago va vestido siempre con su chaquete y tal, porque era la... Al público en el que va reflejado a principios del siglo, del siglo pasado, ¿no? Y la magia nació, curiosamente, en el teatro. Luego fue cuando pasó ya a otras escenas más cerca del pueblo popular. Y curiosamente, cuando se habla de algo especial, siempre se habla de la magia. Siempre algo... ¡Ay, esto es algo muy mágico! Esto es algo tal. Esto es Malabara Magos, es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Ya te digo Malolo Granbolas, que es un fiera en todos los sentidos. Y bueno, en este caso era Aaron Varela el que nos acompañaba. Ahora el que nos acompaña es otro compañero, Anthony Jones. El que tiene una carpa también de circo en Pizarra. Y ahora también tiene un proyecto muy interesante de circo en Pizarra. Ahí estoy yo acompañándolo, ahora me traje la olla a Pizarra. También estás en Pizarra en ese proyecto. Porque iba a preguntar... No en el proyecto, pero sí que estoy intentando echarle una mano a él. ¿Dónde estudias? ¿Hay escuelas de magos? Esto es autodidacta, esto es ver muchos vídeos. Totalmente autodidacta. No hay escuelas de magos. Hay escuelas de magia, por ejemplo, tengo aquí en Málaga a mi amigo Luis Olmedo, que es un fiera a nivel internacional, ya te hablo, de cartomagia. Él está ahora mismo arrasando por el mundo. Porque te hablo, por ejemplo, Luis Olmedo sí que tiene premios internacionales, tuvo un premio de sudamericano, tuvo un premio en Inglaterra, en Francia, en Portugal, en Italia. O sea, él va arrasando allá por donde va y ahora está preparándose el mundial de magia en Corea. Hay campeonatos también. Sí, 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 sí. Como con todo. ¿Con las olimpiadas? Exactamente. Y él sí que, por ejemplo, da clases particulares a gente que se ha interesado en magia, se interese tal, para ubicarle en el camino y plantearle lo que son algunas técnicas. ¿Cómo se interesa uno por la magia? ¿Cómo nace, por ejemplo, en Dani y Daniel o el amor por la magia o ese espectáculo? Mi experiencia personal fue ligada al principio, más que nada a él, a mi interés por el escena. Yo empecé con el teatro. Teatro a mí me encanta. A mí me apasiona subirse a un escenario, a decir un texto. Que era un personaje, me encanta. Pero como actor, primero como actor. Exactamente. Tiene otra evolución mágica, ¿no? Que es con el circo. Vamos a ver dónde lo lleva. ¿Cómo se hacen estos trucos de magia tan espectaculares, tan vistosos? Siempre con un público pendiente de encontrar el truco. Sí. Siempre está el público pendiente de encontrar el truco, ¿no? Hay dos tipos de público. Dos tipos de público, por lo menos trato yo de... y eso sí, también un compañero, Dani Dorthy, también es partidario de ello. Vamos, de hecho, también me uno yo a esa didáctica, ¿no? Bueno, el público por la general sabe que evidentemente los magos no tenemos unos poderes sobrenaturales que hagamos... ¿Qué truco hay, Dani? Que hay un secreto detrás de lo que se está viendo y se está viendo, ¿no? ¿Pasamos de truco o hablamos de secreto? Efectivamente. O los magos nos gusta llamarlos juegos. O sea, te voy a referir a un juego mágico. Nosotros jugamos con la palabra juego, no con la palabra truco. El truco es... para mí es una palabra fea, ¿no? Una palabra que lo que implica es... Es como intentar engañar, ¿no? Exacto, un engaño. Es un engaño. Y yo no voy a engañar, te lo vamos a disfrutando. Y ahí encima escondo una técnica que tengo que tapar para que la gente disfrute y no se dé cuenta. O sea, juego también con ello en el circadje, en uno de los últimos juegos... Sí, hemos visto que el público también sube al escenario, es partícipe de los espectáculos. Tienes distintos tipos de espectáculos. Porque lo hablamos de espectáculos, contratación para celebraciones familiares, infantiles, de empresa también, de entretenimiento. Además, se lleva mucho el tema de organizar aniversarios de empresa y contar con un espectáculo de animación o de música. Y siempre es un éxito, porque muchas veces, sí, los grupos de empresa y tal son... Son muy aburridos. Aburridos y fríos. Sí, mi compañero, tengo ganas de estar contigo comiéndome la cabeza, sino delante del jefe, delante de tal. Pero cuando hay un espectáculo de magia, la verdad que todo fluye como más... es todo más dinámico y más divertido. Magia de empresa, como decía, también contrataciones para celebraciones. Pero los espectáculos que hemos visto algunos como este, espectáculo de escena, espectáculo de... Esto es magia, circadjia, mágica y malabaramagos. Malabaramagos, sí, sí, todo es un trabalengua. Es difícil. Este fin de semana, ¿actúa? Este fin de semana tenemos una gala en Montilla, en Córdoba. Ahí nos hemos reunido unos magos de toda Andalucía. Ya te digo, son de los que coincidimos siempre en los festivales y demás. Muchas veces que coincidimos siempre, pero, ostras, tenemos que hacer algo para vernos, que solo nos vemos una vez al año, dos veces al año. Y en este caso, bueno, hemos reunido, que es la tercera vez que lo hacemos, en Montilla. Nos hemos reservado un teatro simplemente para vernos, para coincidir, para disfrutar juntos en el escenario y para luego marcarnos una charla y vernos, ya que sea por lo menos una vez al año. Y sea, lo que saquemos lo vamos a gastar en comida y en diversión. O sea, solo para nosotros. La magia como esa primera gala de Montilla de magia. Ahí estamos con ese cartel que anuncia la participación de distintos magos. Hay muy buenos magos en nuestro país, hay que decirlo. ¿Estáis a un nivel internacional muy competitivo? Brutal. Y los últimos, vamos, de hecho, en el último mundial de magia ya se demostró que en España hubo unas polémicas con magos españoles y tal, pero el nivel de magia en España está a unos límites, ya te digo, a un nivel muy superior a lo que hay en el resto del mundo. Sobre todo en magia de cerca hay cartomagia, pero en la magia de escena tenemos magos, como ya te digo, el último mundial sí que tiene un nombre de un español. Yo no sé, te veo que no vienes muy preparado, no me has traído ningún truco, ningún secreto. Un mago siempre trae algo. ¿Algo? Bueno, pues nos vamos a quedar con alguna exhibición por parte de Dani Danielo, nuestro mago hoy, aquí en Mijas Hoy. ¿Ahí? ¿Ahí mismo? ¿Dónde estás? ¿Puedes? Aquí mismo donde estamos. Ah, aquí mismo, entonces no hay problema. Aquí mismo donde estamos. Mira, traigo dos sobres con dos predicciones, tienen un numerito, un 1 y un 2. Ahí tienen un 1 y un 2, o al revés, no lo sé. Vamos a dejar aquí la predicción porque lo que vamos a hacer es un juego con cartas, ¿vale? Al final, cartas. Siempre hay una baja... Sí, bueno, ya te digo que la magia con cartas es muy buena en España, yo no soy de esa misma calidad, pero bueno, esto es una carta de una baraja de póker normal y corriente, ¿no? Bueno, decirlo. Lo que pasa es que todo el mundo piensa que los magos tenemos la baraja marcada. Pues yo te voy a decir de primera hora que la mía lo está. La mía lo está, ¿vale? La mía lo está porque esta me la mandó un amigo mío que fue a un viaje a Londres, ¿no? Y se dedicó a chicas que conocía, chicas que apuntaba. La baraja tiene 52 cartas, ¿no? Pues mira, la marcó como, mira, Mari, Mona, Emma, Tina, Dawn, Cinco, Erin, Cara, Jean, Ana, Tess, 52. Son 52 cartas, ¿vale? Las cartas no tienen muchas cartas. Así que mira, vamos a hacer una cosa. O sea, me vas a decir para donde quieras y la casualidad nos llevará a una carta, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, preparada. Venga, pues cuando quieras. Ya. Ha llegado un poquito tarde, pero no te preocupes. Hay que plantear. Venga, venga. Una, dos y tres. Ya. Aquí. Sí. Uy, aquí se ha quedado. En Kate o en la siguiente, o en la anterior, como quiera. Elisa, Kate o la... Kate, que está de moda esto de... Kate, que es esta, ¿no? La dupliza de Cambridge. Claro, todo el mundo piensa... Bueno, los magos tienen una habilidad especial en las manos, que bueno, dicen que para donde quieras, pero no para donde quieras, sino para donde el mago quiera, ¿no? ¿Conoces la baraja francesa? No, mucho. La verdad, no soy muy de juego de mesa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tres corazones y picas, ¿no? Y luego están las damas, corazones, la JQK, como digas. Pues dime una, la que quieras. La que te dé la gana, porque eso es ser una de las prisiones. El dos de corazones. Dos de corazones. Pues vamos a buscar tranquilamente el dos de corazones. El dos de corazones. Hace la última. Ahí está. Pues mira, aquí está el dos de corazones. Y curiosamente, oye, sería increíble, sería increíble que el dos de corazones fuera una predicción y Kate fuera la otra. Sería mucha casualidad. O sería magia. Sería magia. Sería magia. 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 No sé, vamos, yo no te he dicho antes entre cámara y nada. No, no, esto no te ha hablado, yo quiero hablar a mis queridos telespectadores, que soy incapaz de engañarles, que lo sepan. Sí, ¿no? Yo, sí. Pues ábreme el sobre. Todo lo que he puesto aquí es verdad y pura verdad. Y yo con este hombre no he hablado antes de que Villegar y se sentara a nuestro... Pues abre el sobre número uno. El sobre número uno tiene. Y léeme lo que pone escrito. Tiene un papelito. La carta que seleccionará será... Lucy. Ahí, Lucy. Era la siguiente. Bueno, pues entonces hay un fallo. Es que tarde en decirlo. Bueno, el sobre número dos, bueno, tenemos dos posibilidades, tenemos dos cartas. Era la siguiente aquí, eso sí que lo digo, ¿eh? No tengo por qué defender. Pero era la siguiente. Lo que pasa es que ahí se quedó aquí en medio. Vaya, vaya. Bueno, hay un fallo, un fallo lo tiene cualquiera. Hay un fallo. No pasa. Pero sí es verdad que lo digo. Además, si lo ves, está ahí... Sí, y... Me ha puesto un cuatro. ¿Un cuatro? No conectamos... Un cuatro de... Bueno, claro, espera, 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 espera. Claro, hemos dicho que la... Hemos dicho que sería casualidad. Pero claro, no te he dicho en qué carta, porque sería alucinante que Kate fuera el cuatro de corazones y que el dos de corazones fuera Lucy. No me lo puedo creer. Yo vuelvo a decir lo mismo que he dicho con otros queridos magos que han venido a este plato. Yo soy de las cabezonas que digo, a mí no me la pega. A mí no. Yo estoy pendiente. Yo veo las cartas. Aquí está. ¿De verdad? Aquí está. No, en serio. Vamos a verlo porque van a pensar los compañeros. Lo voy a ver aquí porque se vea más claro. Lucy, efectivamente. Y el cuatro de corazones. Bueno, impresionante, Dani, con la boca abierta. Bueno, comentaros también una cosita. Vamos, rápido que me voy, ¿eh? Sí, pues rápido, rápido. Que el sábado 17 yo estoy en Montilla, pero que en Málaga... Es que no quería decirlo y no le he mandado información suficiente porque es que ya hemos colgado el cartel de teatro agotado, ¿no? Las entradas agotadas. Este sábado 17 también el círculo de ilusionistas malagueños, porque los magos también nos condensamos por grupos, agrupaciones, cada ciudad tiene un grupo de tal, realiza en la sala de diputación del centro de calle Ollerías, realiza un festival todos los años para recoger dinero y tal, para la sociedad y tal. Y los socios hacemos una gala todos los años. Este año la gala es mañana, bueno, mañana no, el día 17, el sábado día 17. Se ha colgado, no hay entradas, el teatro agotado, pero que allí esperemos que sea todo una maravilla y que esté todo perfecto por allí. Pues la próxima no la perdemos, yo me quedo todavía pensando cómo lo ha hecho.